¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! ¡Soy Leviator y estamos aquí para continuar la aventura de la montaña roca negra! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos allá! ¡Vamos a ello! ¡Dispuestos a la cumbre de la roca negra! ¡A ver qué hay! ¡Esperando autorización! ¡Autorizadme por favor! Yo creo que esto es realmente que alguien le manda ahí a un currador de Blizzard un mensajito de ¡Alguien quiere comprar! Y él tiene que darle solo al OK o algo así. Le sale ahí como un Skype, una notificación. ¿Podría no darle al OK? A ver, cumbre roca negra. ¿Qué hay aquí? A ver, había el este que no me interesa. Este, bueno. Y este es basura. Y este tampoco me interesa mucho. Así que nada, vamos a hacerlo no por las cartas. ¡Uh! Vale, o sea, maté a este y este se quedó como dueño. Ya da que acabar con este. ¡Alto señor Omok! Aún queda mucha maldad en la parte superior de la roca negra. Hora de escalar. Destruye un esbirro aleatorio dañado. Dañado. O sea, que nada de guerreros, ¿no? Vamos a probar un sacerdote. Un esbirro aleatorio. Los suyos también, ¿no? No sé. Este va a ser difícil, ¿eh? Un esbirro aleatorio dañado. O sea, que a lo mejor con... con el mago... Sí, yo creo que con el mago... Este, por ejemplo, es peligroso. Estos con provocar son peligrosos, ¿eh? Vamos allá a ver qué pasa. Uf, bueno, 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 bueno. A ver qué pasa. Estoy un esbirro enemigo. Ah, enemigo. O sea, suyo no puede ser. Tiene que ser mío. Bueno, vale. De momento, no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué haces aquí? Magnarosa muerto. Deberías estar celebrándolo con tus amigos. Vale. El caso es... Que si yo le doy vida a este al atacar... Bueno, va. O sea... Sin miedo. Ahora él... Al menos tendría que atacarme. Ah, bueno. Eso no es tan malo. Oh, ¿me da a mí? No, vale. Le da a este. Vale, vale. Quería atacarme a mí. Y le ha dado a este. Vale, vale, vale. Pues... Demasiada vida para salvarlo. Vamos a probar esto. A ver qué pasa. A ver qué me da. Madre mía. Es dorada. Estamos locos. Pero es una basurilla, ¿eh? Estoy confuso. Ragnaros ya está muerto. Tu misión ha terminado. Que no, chaval. Vete a casa. Magia detectada. Ah, vale. No es objetivo de hechizos. Vale, perdón. No me acordaba. A ver. Ah, 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 ah. Roró una carta. Vamos a ver. Será este. Debe hacerte sufrir. Lo más fácil es. Este tiene viento furioso. Es el problema, creo. No, qué asco. Ah, iba a atacar a este. O al... Ah, qué ascazo. Bueno. No pasa nada. A ver, 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 a ver. Poco a poco. Aquí. Esto aquí. A ver, es que duplicar la salud... Ah, no, me interesa. No, duplicar será este. Creo yo. Y a la cabeza. A ver qué pasa. Va, esto lo... Ahora sí que sea mejor silencio. Ya todo esto y ya está. Vamos a silenciar un poquito. Ve que si no... A ver. Tú aquí. Curamos. Oh, robamos carta. Perfecto. Uy, porque ha bajado su ataque. Ah, porque estaba... Porque se ha curado. Vale, como se ha curado, deja de tener viento furioso. Ah, amigo. Vale. Vale. No, no lo... Perdón. No lo sabía. Ostras, no. Es algo que... Una posibilidad que no había barajado. Que al curarse deja de... Vale, vale, vale. Oh, bueno, al menos la ha dado a él. ¿A quién se la da? ¿A este? Bueno, más basurilla. ¿A este? Bueno, le ha hecho uno de daño y le ha dado a fin de ataque. Muy bien. Ah, ah, ah. Silenciamos. Vale, es que quiero matar. Quiero matarlo. Vamos a matarlo. Vale. Este aquí. Este aquí. Curamos solo dos. Perdón, así le va a atacar este. Y a la cabeza con todo. Y vamos a poner este. No usó su poder de héroe ni una sola vez, eh. Y ahora podría usarlo. Vale, tío. Ya está, tío. No lo habías usado ni una sola vez. No lo había usado ni una vez, eh. A él, ¿no? Ah, qué asco. Ah. A él no gusta. Ah, es que la verdad queda igual. Más por esto que por nada. ¡Oh, que ganamos! A la primera. ¡Buah! Nada, nada. Carga. ¡Ostras! Cágate, lorito. ¡Ostras! 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 Eso ha sido muy hardcore, eh. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué cerca me va a quedar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me va a quedar cerquísima! 6, 6, 6. 18. ¡Buah! ¡Buah, qué asco! ¡Ay, me va a quedar a nada! ¡Buah! Es que está cogiendo un montón de armadura. Me ha quedado un 16. ¡Buah! 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 No hay nada que hacer. ¡Ay, pero... ¡Ah! ¡Está muy cerca! Es que ese tío consigue un montón de armadura, eh. Está muy cerca. Lo voy a intentar. A ver qué pasa. ¡Ah! ¡Te cura 4! Este se le cura 4, es verdad. Me da igual. ¡Bueno! Mmm... Vale. Eh... No sé. Una maga. Vamos a probar con una maga. Hasta luego. Vale. Antes de modificar ningún mazo, vamos a intentarlo con mi maga. La mía... Pues sí. La normal. El problema es que se hace mucha armadura. ¿Había un este de quitar toda la armadura? No. No sé. El caso es que los esbirros tienen que estar vivos o estar muertos. No pueden quedarse heridos. Y eso que solo ha usado su poder de héroe una vez. ¿En la anterior? Es que me he quedado muy cerca, tío. Pero bueno. Fuera, fuera. Yo diría fuera, 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 eh. Pero bueno, a ver. 3, 3, 1. Buah. Eh. Eh. Este está guay. O machacar. De que sea un difícil. A ver. ¡Oh! Maravilloso. No, esto suele salir más tarde. Para que salga más tarde. Ha salido muy pronto. Vale, vamos a hacer este. Que este puede estar guay. Bueno, a ver. Puede estar guay más tarde. Le de que me haga uno. Ah, vale, vale. Jope. Ah, eso. Jope. Claro. Jope. Solo tiene ogros, eh. El tonto este solo tiene ogros. Vamos a ver si matamos a este, por favor. Venga. No. Sí. No. En serio. Venga, pon algo bueno, va. Bueno, vale, va. Un ogro de esos. Ya está muerto. Tu misión ha terminado. A que lo mata. ¡Ah! Va, qué tontería. Lo he hecho fatal. Venga, 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 venga. Un esbirro fuerte, un esbirro fuerte. ¡Toma ya! Cargar. Maravilloso. A la cabeza. ¡Hora de machacar! ¿A este? No, a este, jope. Me agita siempre seis, porque tiene el tonto este. Ahora, esto lo he hecho muy mal, eh. Ahora vamos a morir vastamente. Oh, mira, ese está bien. ¡El oro ninja, qué asco! Vamos a ver, podemos meter un fogonazo. Vamos a poner un fogonazo a ver qué pasa. ¡Muerid! ¡Ay, me queda ese! Bueno, está en sigilo. Eso es como si fuera algo bueno. ¡Jope con los ogros en sigilo! A él, ¿no? Perfecto. Bueno, pues si ya lo podemos pegar. Vale, a ver, ese está bien. Vale, como tenemos ocho. Vamos a meter el inspirar. Pegarle un bolazo. Meter este para aumentar la probabilidad de que el ogro no le ataque a él. Y si este no muere... Bastante bien, eh. Si este no muere y podemos seguir pegándole... ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Qué asco! ¿En serio? ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! Es muy injusto. A ver, que me sale. Los demás bestias obtienen... ¡Qué ridículo! ¡Ay! Si no hubiera muerto el asaltante... Yo creo que habríamos hecho algo guay. Es que me está saliendo esta gente, tío. ¡Ay! ¡No te pongas armadura! ¡Cabronazo! Al menos no me está dañando... No me está dejando ningún esbirro dañado. Nada. Seis y cuatro. Vamos a lo que vamos. Le va a matar. Le va a matar. Tenía que haber metido el Leviatán. Porque no mereció la pena. Lo va a matar. A lo mejor matara a mí. Ah, bueno. Le ha hecho uno de daño. ¡Ostras, tú! ¡Ostras, tú! Diez. ¡Madre mía! Hay que limpiar... Hay que limpiar mesa ahí. ¡Buah! ¡Buah! Voy a nada, ¿eh? No se lo voy a poder limpiar todo. A ver... El cinco y el dos. Y el cuatro. Y me quedan seis. Y muero. No puedo... No puedo matarlo todo, ¿no? A ver. Me gana con este. Y con la combinación de... Es que aquí no, no. No lo voy a matar todo. No. No, no puedo matarlo todo. Puedo confiar en que este falle. Sí, y es lo que vamos a hacer. Hay que confiar en que ese de ahí falle. O sea, solo podemos confiar en que ese falle. Si... Es la única posibilidad, si... Que hay... Falla, falla, ¿no? Vale, falla. Estoy a uno, ¿eh? Si no lo habéis visto, estoy a uno. Madre mía. A siete. Madre mía. Por fa... Por favor. Vale. Eso es inútil. Vamos. Toma ya. En tu boca. Hombre ya. Toma. Toma. Ha ido justo, ¿eh? Madre mía. Ha ido justo, ha ido justo, ha ido justo. Vale, ahí. Esto no tiene sentido. Pues ya por él, ¿no? Bueno, bueno. Ha ido justo, ha ido justo, ha ido justo. A ver quién es este. Estás perdido. Si pulsas el botón en la parte inferior de la pantalla, volverás atrás. Aquí. No dejes que Nefarian te engañe. Es un tipo muy malo. Y Dark... Dark Christian también. O sea, Nefarian es el pavo. Este, ¿no? Sí. Pero Nefarian no es el dragón. Son la misma persona. Este es un dragón, ¿no? Ja, he pillado la historia ahí. Todas cartas cuestan un cristal. Los jugadores tienen un máximo de un cristal de maná. Ah, solo puedes usar una carta por partida. ¡Uh! Perfecto. Bueno, pues nada. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós.